Era un año que nos invitó a cuidarnos, a estar a salvo, a quedarnos en casa. La Teletón también se queda en casa. Tendremos una Teletón atípica desde el centro de rehabilitación, sin público y con las medidas de bioseguridad. La meta más importante es la salud de todos. Pero falta algo clave. Vos, queremos que te unas a este espacio de agradecimiento y vida. Para divertirnos juntos, en familia y poder conocer todo lo que hemos logrado, gracias a ti. Este viernes 13 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, Teletón.